Con emisiones de ceniza y gas al nivel del cráter, el volcán Sangay evidenció el aumento de su actividad. Esto causó la caída de ceniza en varias provincias, especialmente en Chimborazo, Tungurau y Cotopaxi. Por arriba está casi como la tierra, la tierra negra está tapado todo. Cuando se pisa en el suelo, está algo como estar pisando en un lodo. Para los pobladores, la afectación fue evidente. Para los cultivos, para los animales. Que puedan suministrar el antibiótico respectivo para que tiendan a proteger a sus animales. Y para su salud. Mascarillas, con eso hemos estado cubriendo. Es que es algo duro también la situación. Según el Instituto Geofísico, la actividad del volcán se calificó como alta con tendencia ascendente. La ceniza de este volcán, que está en actividades de mayo del 2019, se hizo visible en el ambiente. Al respecto, hubo reportes durante toda la semana. La noche de lunes también cayó en varios cantones de la provincia del Guayas. Y hay también otras comunidades en diferentes provincias que se han visto afectadas. Depende de la dirección del viento la caída de ceniza de este volcán. Hoy, más activo. Maregracia Costa, 24 horas.